Señoras y señores, a ver cómo baila Pacho Peña está lesionado en el día de hoy de su brazo. Señores, arrancan Pacho Peña y Flor Díaz, música maestro, ¡vamos! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Eh, Macarena! ¡Ay, Macarena! ¡Música maestro, ¡vamos! ¡Eso! Son dos parejas que fueron muy, muy, muy iguales. Eh, lo que tengo que decir de una es que la vi mucho más rítmico y que tenía mucho más oído que la otra. Eh, mi voto... Es para la pareja. Borro, borro. ¡Uno! ¡Señores Pacho Peña, Flor Díaz, están entre los mejores 15 del certamen.